Muchísima ilusión, que es un gran profesional y a mí me encantaría coincidir con él algún día, ¿no? Mira, yo como consumidora... Un segundito, Alasne, que tú eres youtuber ya consagrada. Sí, bueno. Como consumidora de vuestros canales, yo animo a la gente a que no se... Osteque con que... Solo a Javi, solo a Enrique, solo a Alasne, solo a Javi hablando claro. Que en la diversidad está la diversión totalmente. Claro, es que si no... Y para que tú tenés ciertas opiniones de mucha gente que, como vosotros, sois profesionales del medio y así nos enriquecéis. A veces estoy de acuerdo con Javi, a veces estoy con Enrique, Alasne coincido más que con ella, que con vosotros. Con hablando claro, los otros días me cogí un berrinche porque lo vi sofocado. Quiero decir que lo importante es que nos divirtamos, que nos enriquecemos, que nos enriquezamos de todas vuestras opiniones. O sea, a mí me parecería aburrísimo ver siempre Javi, 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 Javi. Anda que le den... No, la verdad, la verdad que un directo de Javi... Hay que echarle de comer aparte y encima se pone nota cuatro horas como si fuera Sálvame. Sí, bueno, en la alusión a lo que estás diciendo es se puede ser señorería, se puede ser visillero y se puede ser enriquista y clarista. Totalmente, ¿no? Pero a ver, si queremos tomarnos esto como medio... Jota, 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 porque es que ya, es que este es muy pesado, Jota, que dice que es un suplicio aguantarme para muchos, será para cuatro gatos, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí? Porque es que llevas dos semanas dándome el coñazo. Oye, Jota. Dos semanas dándome el coñazo. Pero es fiel, es fiel, eh. Jota, dale like, cabrón. Jota, pues déjame, no me nombres. A ver, no seas miembro, cabrón, eh. Pero está todo el tiempo ahí. Mira, Javi, no me nombres y pasa de mí. A ver, yo como consumidora estoy totalmente de acuerdo con Pepa. O sea, al final yo escucho lo de todos porque hay en cosas en las que puedo estar de acuerdo con uno, en otras con otro. Entonces, al final, cada uno lo cuenta de una manera. O sea, es que al final somos súper compatibles porque cada uno tenemos nuestro carácter, cada uno lo cuenta a su manera. Entonces, sí, de hecho, hay temas en los que no estamos de acuerdo y crear un debate puede ser súper interesante. El poder aportar diferentes puntos de opinión. Y sí me gustaría aclarar porque el otro día, a colación de que Diego hizo la sugerencia esa, Javi también comentó que tenía intención de hacer como lo que estamos haciendo hoy. Y ya ha habido gente, claro, porque ya le está copiando. Esto que estáis viendo hoy, lo teníamos hablado desde hace meses. Meses. Y todos los que estáis aquí me lo podéis confirmar. Como estudiar el WhatsApp. Pero de hecho, es que yo creo que se ha hecho ya en otras ocasiones. El stringer no lo han inventado para nosotros. El stringer lleva ya años y años. Pero lo que es eso de que... Pero nadie se retiró al poste. Algo que no fuese puntual, sino hacer algo semanalmente, por ejemplo. Pero esto ya se había hablado desde hace meses. O sea, ni Javi le ha copiado la idea a nadie. Bueno, sinceramente, sinceramente, yo tiré el guante el día que estábamos, el equipo A, no sé si os acordáis, con Juanjo. Ahí yo tiré el guante y digo, vamos a hacer como un sálvame, que al final surgió Úndeme. ¿Vale? Ahí fue donde surgió. Tenemos que hacer algo semanalmente. El único que me recogió el guante fue Karim Má. Y bueno, pues ahí está. Yo no escuché esto. A ver, yo lo que les dije a ellos, que vamos a intentar cumplirlo siempre y cuando. A ver, a lo mejor todas las semanas no son los mismos, pero yo... A ver, yo siempre voy a invitarlos a todo el mundo. El que pueda venir, que pueda venir. Ya así hemos dicho los jueves. Pues todos los jueves, mismo día, en el mismo canal, mismo horario. Es lo que vamos a intentar. ¿Por qué? Porque la gente se tome esto ya un poco más en serio, con un horario, que saben que los jueves a las 8 estamos aquí debatiendo sobre las cosas de la semana. ¿Vale? Pero que igualmente le cogemos el guante a Diego Arrabal, que a mí me parece estupenda idea. Y lo de hacerlo en persona todavía más. A ver, depende a quién lleve, Diego, pues acabaremos con las manos o no. Ya no. De todas formas, yo creo que lo que pretende Diego es que haya un debate con moderadores. Que yo creo que lo que pretende Diego no es esto que se está haciendo. Si lo que pretende Diego es hacer... Acabar en persona. Y con una moderadora o un moderador... Un presentador. O moderadores. Que esté moderando los tiempos. Es decir, Javi Oliveria, pues Javi, te quedan 30 segundos para que los tiempos sean iguales, para que cada uno en la pregunta que se haga o el tema que se plantee... Y con opiniones totalmente diferentes. Porque aquí sí que es cierto que hay matices que podemos pensar diferente, pero en esencia la base opinamos todos bastante similar. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Lo divertido sería... Bueno, bueno. El más carasquista Javi Oliveria, por ejemplo. No, pero no es eso. Es que yo ya no sé a quién, a qué youtuber carasquista retarle un debate, pero es que no te aceptan ningún debate ni ningún directo de charla. No, no, de todas formas, déjate. A Miquel, se lo he propuesto a... El Joao está a punto de caramelo, ¿eh? El Joao me bloqueó incluso. Cuando iba a ir retando y cuando le dije vente y cogió me bloqueó. Claro, y la excusa de ellos es, no es que la violencia de género no se debate. Esperamos, hijo. Esperamos, hijo. Hay gente con la que no se puede debatir igualmente. O sea, con Joao no se podría debatir, por ejemplo. Hombre, eso es un espectáculo. O sea, acordaros cuando debatí con él. Eso sería un show, claro, un parreíno. Más que nada, un meme. Es un meme. Pero de todas formas, Joao no sabe debatir. Joao sabe hacer esa crítica estúpida que él hace y poco más. No te creas tú que yo lo he visto. Qué malo por su nombre, un circo. Farta respeto. De todas formas, te digo una cosa, que las carasquitas hay que tener cuidado que si no se lo digan hablando claro los otros días en el episodio. No, te iba a decir que invites a Chus a la del otro día que entró al Space. Esa es más parcanismo, creo yo, ¿no? Esa con ese vocabulario es más parcanismo. Claro, es que si no encontramos youtubers, como no sean suscriptores o suscriptoras de otros canales que si quieran entrar a debatir, pues quizá, ¿no? Pues sí. No, pero si es que... Con respeto, ¿eh? Con respeto, que yo no voy con la espada ni nada de eso. Pero si es que, vamos a ver, Enrique, Javi, hablando claro, Alasne, Albert, Cari, de todas formas, tenéis vuestros propios... Tenéis una cosita distinta independientemente que penséis lo mismo. Muchas veces no pensamos lo mismo, ¿eh? Muchas veces... Alasne, he hecho la bullaán muchas veces. Yo que he hecho mucho directo con Javi, no estaba de acuerdo muchísimas veces. Bueno, casi todos los días siempre hay algo en lo que no coincidimos, siempre. Sí, pero sería guapo, guapo, guapo. Claro, en este tema, claro, estaría guapo meter a alguien contrario, claro. Pero bien contrario, o sea, en plan, aunque no estemos de acuerdo en matices, por ejemplo, ahí con el tema de Amador, ahí yo, Amador estoy... Yo creo que todo lo que ha dicho Rosio Carrasco de Amador es verdad. Amador, Amador, es un Amador. Pero yo, por ejemplo... No, tío, pero eso te lo iba a decir mañana, pero eso no lo canté más. Pero sería, bueno, meter a un carrasquista de verdad. Porque al final sí, estamos en desacuerdo en algunos puntos, pero la línea general... ¿Y al calvo este que trajiste tú una vez? ¿A qué calvo traje yo, hija? No, hombre, está rapado el pincero. Noticias con Daniel, noticias con Daniel. ¿Se ha retirado? ¿Se retiró? ¿Se retiró? No, me han chivado. Dijo que iba a volver. Yo la última vez me retó... Se pegó una semana haciéndome vídeo. Tres o cuatro vídeos al día, que no pasa nada. A mí me podéis hacer los vídeos que queráis, pero que se han divertido. Y en unos cuantos vídeos se puso a retarme a debate. A retarme a debate. Le digo, vámonos. Claro que sí. Y coño, subió. Me dijo cuatro minutos y se piró. Y me corrió. Eso fue la última vez que hablé con él. Oye, el Borja... El Borja... El Borja... Miquel no quiere, tampoco. Se lo he dicho muchas veces. Y yo, Miquel, vamos a hacer un podcast. Y tú das tu opinión. Y yo, de hecho, que tú sabes que yo no tenía falta de respeto. Coño, yo con Miquel tengo un colegio. O sea, yo respeto su opinión. Miquel, tanto Miquel como Medianoche como Ana Cotilla siempre contestan lo mismo. Que con la violencia de género no hay debate. Si es que no queremos debatir sobre la violencia de género. Sino sobre unas acusaciones que estáis haciendo a una persona que la justicia ha dicho lo contrario. Es que lo que dan a entender es como si nosotros la violencia de género no la defendiéramos. O sea, me parece absurdo, ¿no? Unos jueces han hablado. Con lo cual, si unos jueces han hablado, si tú te lo crees, me parece muy bien que tú te creas ese relato. Yo no me lo creo y punto, ¿no? Aparte, yo creo que le estamos pillando en esta segunda docu-serie, que es que en el mismo capítulo te dice una cosa y la contraria los cinco minutos, ¿no? Es que mi madre, menos mal, que se fue y no los conoció bien. Y cinco minutos después te dice, no, los conocía perfectamente. Por eso cambió el testamento. Que es la salida fácil. La salida fácil es decir que eres misógino, que eres fascista, que eres no sé qué. La salida fácil para no argumentar. Bueno, el debate con Daniel, el debate que tú tuviste el otro día, que al final siempre acaban perdiendo la forma. A Antonio Avila le dijeron cocainómano, bueno. Cuando ustedes sabéis que yo, precisamente, incluso defiendo cuando se le insulta y se le calumnia a Rosito. O sea, en plan, pues ellos hacen todo lo contrario. Fíjate, pero que venía con ganas. Ya entró atacando y cuando me dijo, anda, no me jodas. Es porque le dije, tendrá que venir con pruebas y con sentencias. Anda, no me jodas. Y yo, con toda la buena intención, así según me salió, no, no te voy a joder, mi intención es joderte. Y ya entró en brote y dije, bueno, nada, chico. Sí. Bueno, me he preparado otra cosita para hacer algo así en un...